¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Otros nombres y títulos de Jesús Jesús, el león de la tribu de Judá Jesús es hijo de David Y uno de los ancianos me dijo No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Apocalipsis capítulo 5, versículo 5 Jesús cumplió las profecías del Antiguo Testamento porque descendía de la tribu de Judá y era del linaje de David. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba y toda la gente estaba atónita y decía ¿Será este aquel hijo de David? Mateo capítulo 12, versículos 22 y 23 En las Escrituras encontramos que a Jesús se le conoce como el león de Judá El apóstol Juan tiene una visión y mira a uno sentado en el trono sosteniendo en su mano derecha un libro y un ángel fuerte pregonando ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Juan estaba compungido llorando y un anciano se le acerca y le dice No llores He aquí que el león de la tribu de Judá la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos Apocalipsis capítulo 5 versículos del 1 al 5 y continúa diciendo El cordero que fue inmolado el que tiene los siete espíritus el que está en medio de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos es digno de abrir el libro y quitar sus sellos porque ha sido inmolado y con su sangre nos ha redimido En otras palabras Jesucristo el cordero que fue sacrificado en la cruz del Calvario es digno Sin embargo pocos prefieren al cordero como un león y si lo prefieren quieren verlo como un cazorro indefenso noble y tierno pero el león ruge con furia El león ruge desde Sion ruge desde su trono y cuando ruge sus enemigos tiemblan y huyen espantados Pero cuando ruge desata un sonido atemorizador temible con poder capaz de derrotar a sus adversarios Jesucristo el león de la tribu de Judá ruge y lo hace con furia enojado pues su pueblo está siendo engañado robado Ruge contra aquellos que quieren robarle la gloria que sólo a él le pertenece y contra aquellos que comercian con la iglesia nos desafía y compromete pues no podemos tomar solamente al cordero y dejar de lado al león pues Jesús dice yo soy el cordero pero también soy el león de Judá y ruge con furia cachorro de león Judá de la presa subsiste hijo mío se encorvó se echó como león así como león viejo quien lo despertará no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Siló y a él se congregarán los pueblos Génesis capítulo 49 versículos 9 al 10 que Dios os bendiga nos vemos en el próximo capítulo de sabías que cosas que debes saber en luz a las naciones en el programa semanal sabías que los nombres que Dios no